Pokémon Esmeralda Y entré de muy mala manera Porque tuve que empezar a hacer trámites y trámites Para hacer estadías Que ya sé que no les interesa eso Pero bueno, vamos a lo que sigue Y bueno, ya verán el Pokémon que tengo preparado Y vamos a proseguir con la historia E ir a atrapar ese Pokémon Que la verdad me gusta bastante A lo mejor no me gusta mucho su forma actual O con la que va a aparecer Pero la que sí me gusta bastante Es su evolución La última evolución que tiene Y supongo que ya cuando lo vean pues Pues se darán cuenta quién es Y bueno, vamos a ver Ese es un hombre del equipo Aqua Y dice, por favor no te vayas No te lleves mis piezas Pobre hombre Ese pobre hombre lo están masacrando Bueno, si no recuerdo mal Pues mis Pokémon estaban un poco lastimados Por el último combate que tuvimos Contra la... ¿Cómo se llama? La gimna... La líder del gimnasio de Petalia Y bueno, vamos a ver Que nos cura nuestros Pokémon Vamos, gracias por esperar Y se han cumplido Somos esper... Perfecto Esto ya lo leímos Ya Ya No me hagan... No me hagan... Este... Desesperarme Y bueno, vamos hacia arriba Que hacia arriba está todo O sea, todo se da hacia arriba Y bueno, antes que nada Vamos a ver qué dice este hombre Yo iba a decir otra cosa Pero no me acordaba Que ahí estaba ese hombre Y dice Ah, eres tú Tú fuiste quien me ayudó En el bosque Petalia ¿A que sí? Ayúdame otra vez El equipo Aqua Me ha robado las peces de Devon Si no las recupero Voy a tener problemas graves Bueno, pues yo te voy a ayudar O sea, por mí no hay ningún problema Pero bueno Este es el momento El momento decisivo Ok, vamos a ver Si tengo... Eh... Pokebolas Pues a ver Zero mochila No, 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 no Pokebolas 9 Pokebos Y una Superboss Ok Antes que nada Quería decirles Que he estado viendo Bastante Pokémon Y la verdad pues Me está gustando mucho Nunca lo había visto Nunca le había puesto Tanta atención Y vean Es él Es Dratini Sí, Dratini Que termina con Dragonite Su evolución Y la verdad Siempre me ha gustado El Dratini Y pues lo quiero tener O sea Miren Hasta le bajé Hasta le bajé Todo eso Rapidísimo Ok Nos utiliza Repetición Pero nosotros Tenemos 17 De nivel Pasamos por 10 De nivel Ok Vamos a mochila Y vamos a Pokeball Yo creo que lo vamos a atrapar Rápidamente Y rápidamente También voy a quitar el truco Ok Vamos a ver Atrápalo Atrápalo ¿Qué no hay? Ay, ¿Cómo crees? Bueno Vamos a intentarlo Todavía No nos baja tanto Así que no nos preocupamos Vamos, vamos, vamos Vamos Y no No la puedo atrapar No me hagas de esto Por favor A ver Tengo algo para bajar la defensa O algo No, no tengo nada Solo aquí Bueno Vamos a intentar Dar con la Superball Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar Dime que sí No ¿Por qué? Déjame atraparse No me hagas de esto No, no es cierto Hacia arriba Perfecto Ahora sí Vamos, vamos, vamos No te hagas de rogar Ay, perfecto Ahora sí Era nivel 7 Y es un Dratini Es Ya saben que está por truco Porque hoy El capítulo 5 Yo lo prometí Que cada capítulo Iba a subir un Pokémon Que me gustara Y bueno Pues vamos a ver A quién se parece Este a YouTubers Creo que Tengo este Por YouTuber No sé qué ponerle ¿Qué YouTuber le puedo poner? Voy a ver en YouTube Porque hay un YouTuber Que me gusta bastante Que sube Pokémon también Y Y vamos Voy a buscar rápidamente El nombre Porque no me acuerdo Pero vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo Rapidísimo Carga YouTube Carga, carga, carga Carga Ok Esperen Esperen un poco En serio En serio Que no me sé Bueno Sí me hace el nombre O cómo se pronuncia O cómo se escuche Pero no me No me acuerdo Eh ¿Cómo se escribe? A ver Espérenme Pokémon Así Así me va a salir Esperen 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 No se desesperen Por favor Ya sé que esto De que Ok Ya sé cómo se escribe Es 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 Ahorita ya lo van a ver No se preocupen Ya lo van a ver Sí Carga Sí Carga No, no es cierto No, no, no Ya entendí Ya entendí Por qué Por qué me estoy equivocando Ok Espérenme Pensé que estaba con el teclado Pero es que estoy bien Medio tonto Y bueno Ahora sí Ya vas a ponerle No sé si muchos lo conozcan Obviamente no sé si muchos dan el video Pero No sé si muchos lo conozcan Es un youtuber que sube Videos de Pokémon Bastante Pokémon diría yo Y Y la verdad Comenta muy bien No es para nada grosero De hecho No utiliza casi nada de groserías Y Y me gusta bastante Cómo comenta Y todo ese tipo de cosas Y bueno Pues ya tenemos a nuestro Deatini Y vamos a quitar el truco Rápidamente Ok Vamos a Checklist Y vamos a quitarlo todo esto Todo esto Todo esto Ok Como verán Pues nada más tengo tres trucos No estoy utilizando nada más Perfecto Ahora sí Ahora vamos a recuperar Nuestro Dragonite Bueno A nuestro Pokémon Eh No recuerdo cómo se llama Soy malísimo Para los nombres Se los juro Pero malísimo De hecho He visto bastante Pokémon Como se los comenté al principio Eh He visto por ejemplo Como se los había comentado anteriormente Pokémon Eh La liga Quien sabe que Es que les digo que los nombres Soy malísimo Pero bueno He visto Eh La primera La primera serie de Pokémon Y Netflix Gracias Bendito Netflix Me quitó la segunda temporada Bueno nada más salían dos Y llevaba la mitad de la segunda temporada Me dejó pegadísimo Netflix Y pues ya no pude verlo Y luego pues A ver Tenemos la De este de corte Porque aquí se consigue la de corte La La MT O La MO O no sé Eh Sí Aquí está la MO Ok Y bueno Estaba viendo Pokémon Blanco y negro Y la verdad me estaba gustando bastante Como ya se los había comentado Pero no me gustaban tanto El diseño de los Pokémon Sin embargo La historia me estaba gustando mucho Y pues lo que pasa es que Me la quitaron también O sea Estaba a la mitad Había las tres temporadas No sé si sean tres temporadas Pero Estaban tres temporadas Y me quedé Hasta No recuerdo muy bien Pero me quedé a la mitad Entonces Eh Me sentí muy mal Porque al otro día llego Y ya no estaba Ya no estaba la serie Y yo pues me estaba Lamentando Pero bueno pues Pues ya Ya ni modo Si ahorita pues acaban de subir La de Pokémon X Y O XY O no sé cómo se diría Y la verdad pues También me está gustando bastante Pero El hecho es que Se hubiera Pusieron muchos Pokémon De Que ya existían O Que ya habían salido Como por ejemplo En la En las primeras temporadas Pues ya habían salido Y como que Dices Que a lo mejor Ya no tienen tanta imaginación Eso de que pongan Como Que 3000 Pokémon Pues como que no está bien Para ellos Entonces pues No sé Tal vez si me guste Pero No como para decir Wow Como me encanta Yo creo que veía Con más ilusión Pokémon blanco y negro Que Que Pokémon Ok Vamos aquí No sé si había peleado Con este hombre Dice Mis Pokémon de tipo Bichos son duros Como ellos Solo Ahora verás Ok Y como les digo Pues he estado viendo Bastante Pokémon Pero aún así No me aprendo Los nombres De los Pokémon O sea Yo soy malísimo Para los Pokémon O sea Yo me sé Las evoluciones De Por ejemplo Charmander Charmeleon Y Charizard Pichu Pikachu Y Raichu Y nada más Hasta ahí Y ya no me pregunten más A lo mejor Caterpie Metapod Y Y ¿Cómo se llama el otro? Butterfree Algo así Y la verdad Soy malísimo Para recordar nombres Tal vez Algunos Si me lo sé Por ejemplo Este que es Torchic Bueno En su evolución Más chica Es Torchic Aquí es Combustken Y al otro No me acuerdo Y otro que es El Wow Buffett Que sale bastante De la serie ¿No? Bueno Si vamos a cambiar De Pokémon Vamos a cambiarlo Por si quer Ok Muy bien Vamos a hacer un poco Más rápido Porque si no No vamos a avanzar Nada Y estoy hablando mucho Me estoy distrayendo Bastante Ok Entonces vamos a Cambiar a Combustken Porque ya tiene Bastante nivel El Combustken Este es el único Que no va a tener Nombre de Youtuber O por el momento Porque después Se puede cambiar Los motes Pero Por el momento No va a tener Ningún mote Porque Pues No se me había ocurrido Para nada Ponerle Nombre de Youtubers Y vamos a proseguir Aquí Perfecto Secret sacó Ganó 55 De experiencia Vamos por acá Vamos a pelear Con esta Morrilla Muy bien Ok Vamos a pelear Contigo Ok Vamos 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 Hay que hacerlo Bastante rápido Porque como les digo Pues el tiempo Es muy corto O sea Yo creo que Me Entretengo bastante Hablando con ustedes Que se me pasa Tan Pero Tan Pero Tan lento Bueno Si tan lento Pero en realidad Pasa bastante rápido Entonces vamos a esperar A que estos dos salgan Juntos Para que podamos pelear En equipo Ok Vamos Vamos Ahí está Perfecto Para no perder Bastante tiempo Ok Vamos por acá Perfecto Perfecto Luchamos Soy un luchador Profesional Así que no me pueden Hacer nada Ok Osromish Y Geodude Geodude o no sé Ok Vamos con Asquaz Con este Y con los hipo Pues mordisco Con el de piedra Llegamos Vamos que nos los comemos Ok Vamos 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 55 de experiencia Nada más Es muy poco Lo que Lo que Gano de experiencia Y Mis Mis pokémonos No son los más fuertes Bueno Los que tengo No son los más fuertes De hecho Dragonite O bueno Sekelite Como es que deben llamar No sube tan rápido De nivel O tal vez sí Pero tampoco No tiene ataques Tan buenos Como Como hasta después ¿No? Hasta después Pues ya tiene Muy buenos ataques Y Sería espectacular Que lo puedan ver Ya muy pronto Pero bueno Vamos a Preparate Bueno Buenos A pedido Ok Vamos Rapidísimo Señor del sombrero A luchar contra Quien se le quiera En Geodude Muy bien Vamos No me importa Que sea Geodude Ni Charizard No me importa Vamos Ok Vamos Que me lo como No No Déjate matar Ya rápido Ok Arañazo Bueno Picotazo Lo que sea Vamos Tenemos que acabar rápido Otra vez Vamos a cambiar de Pokémon ahora A Sekelite Ok Cambiamos Perfecto Adelante Sekelite Ok Vamos Tenemos que cambiarlo ahora Por el El Torchip O Combus Que no Como se llame Ok Vamos Vamos Perfecto Con este Combus Que no lo vamos a matar Rapidísimo Hasta con doble patada Vamos a lucirnos Si hacemos doble patada Y nada más utilizamos un golpe Me quería lucir con doble patada Y solamente sacamos un golpe Ok Vamos No me importa De hecho voy a cambiar a A Como se llama Dragonite O Como se llame Por combustible Así que rey Ok Vamos 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 a hablar con este viejecillo Y dice Oh Ahora que hago Estaba paseando con mi peco Cuando un gambero Con mala pinta Se lanzó sobre nosotros Ese desgraciado Se alargó con mi peco precioso Mi peco vuelve Ok Vámonos Vamos a recuperar a Don Peco Bueno Al Pokémon Peco Porque no es Don Peco Porque Pues es un Pokémon Y dice Bueno Encontré una Pokéball Que pues no está nada mal Vamos hacia abajo Perfecto Vamos Ah no Yo pensé que me había encontrado un Pokémon Pero no vamos a proseguir con esto Por todos los Pokémon Este Pokémon Que he secuestrado Ha resultado ser una carga inútil Y pensar que Me he escapado a todo correr Por esta viria de túnel Eh ¿Tú quieres luchar conmigo? Pues claro que quiero luchar Quiero al peco ese Ok Vamos Este Es el que se robó también las piezas de Demon Y entonces tenemos que acabarlo Adelante Sikker 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 Creo que se llama Sikker He visto bastantes sus videos Pero como les digo Estoy malísimo para los nombres Pues no recuerdo si es Sikker O Sikker Pero creo que es Sikker 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 Algo así Ok venga Vamos a acabar rápido con Pochen Este Porque no me gusta para nada Vas a morir O sea Te lo digo desde el principio Vas a morir Ok vamos Creo que está subiendo más rápido Con Busquen que Sikker Ok vamos El jefe me había dicho Que sería un trabajo chupado Solo tenía que robar un paquete de Devil Puff Pues si tanto lo quieres para ti Obtuvo piezas de bot Perfecto Dame las piezas Cruz Jiménez puso el llevo a Devon En el bolsillo del objeto clave Ok vamos Ahora vamos a ver que dice el vieje Si yo Se peco Estás sano y salvo Peco Te debe la vida Mi nombre es señor arenque Y tú eres Ajá Ah Cruz Muchísimas gracias Bueno si te puedo ayudar en lo que sea No dudes en decírmelo Me puedes contar Me puedes encontrar en mi casita de la playa Cerca del bosque Petalia Ven Peco Tenemos que volver a casa Pico 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 Es como Pikachu Pero con pico Ok vamos hacia abajo Ahora Perfecto Y Por aquí no hay nada más Podemos utilizar corte Y pelear contra ellos Pero creo que lo voy a hacer Detrás de cámaras Para poderle subir de nivel A mis Pokémon Porque Pues tengo que subirle de nivel A A Dragonite O Bueno si que Le voy a decir si que Es que siempre me quedo Con la Con la tentación de decirle Como por su nombre Ok vamos 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 No le hace tanto Tanta Tanto daño Como verán Pero Ay Dios Está muy salvaje Este Wismu Es que lo estoy bajando Muy poco Entonces tengo que cambiar Por Por Como se llama Por Combusken Vamos Tú puedes Combusken Vamos Atácalo Con doble pata No Con arañas O rápido Ya Que tiene nivel 6 Así que lo matamos rápido Vamos Wismur Se murió Ganó 29 Sikker Y Sikker Se vio a nivel 8 Por fin Sikker aprendió Onda Trueno Bueno por lo menos Se aprendió algo bueno Para paralizar a los rivales Por aquí también hay un entrenador Así que vamos a pelear No Quería Quería pelear contra el entrenador Que más es esto Ok No 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 Porque tiene muy poca vida Tengo que ir con Combusken Cambiamos Perfecto Adelante Combusken Ataca a Nikan No me quites mi vida No te comas mi vida Mi energía por favor Arañaso Y lo mato Perfecto Rapidísimo Sikker muy bien Y casi sube Combusken A nivel 19 Muy bien Porque no sabe Ahora No me importa No me importa Lo que sean tus Pokémon Macho Que me la han enviado A un juego Quien sabe que Ahora adelante Sikker vamos No es cierto Va Combusken Porque Combusken Necesita Matarlo rápido Necesitamos ser Mucho mejores Que ellos Ok Vamos a utilizar las cosas Para acabar rápido Con el Perfecto Rapidísimo Rapidísimo Muy bien Ya subimos a nivel 19 Como les digo Estoy subiendo Mucho más rápido Combusken Que Que Sikker Pero vamos Por acá Aquí está el señor Que perdió las piezas De Devon Lo lograste Las recuperaste Eres absolutamente genial Muchísimas gracias Toma este Super Bowl Tu Super Bowl Eh Mira eso Ya lo saben Acoméñame por favor Ok Este es el segundo piso De Devon S.A. Aquí está el despacho De nuestro presidente Bueno Solo quería decirte Cuánto aprecio Lo que has hecho Eh por cierto Este paquete Que Que nos has devuelto Podría llevar Podría llevarlo A los astilleros De Ciudad Portual Sería horrible Que nos lo volvieran A robar Así que Me puedo contar contigo Para que te ocupes De eso Que bien Puedes esperar un segundo Aquí Ok Vamos a esperar Un segundo Este hombre Si nuestro presidente Querría hablar un momento Contigo Acompáñame por favor Ok Vamos Vamos a verlo Aquí es adelante Soy el señor Peñas Uy Enrique Peña Nieto No No es cierto Ok Soy el señor Señor Peñas El presidente De Debon S.A. ¿Puedo hablar contigo Un segundo? Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Tengo entendido Que vas a llevar Un paquete A los astilleros Que hay en la ciudad Portual Podrías parar De camino Un segundo Apobio a Zuliza Te agradecería Que le entregaras Una carta máxima En la Zuliza Tuvo carta Ok Cruz puso carta En la mochila Ok Señor Peñas No sé si lo sabrás Pero soy un gran presidente No es cierto No es cierto Peñal es malísimo Malísimo Ok Nunca me he aprovechado De nadie Siempre devuelvo Los favores Es diferentísimo A Enrique Peña Nieto Ok Ya Me callo Me callo Dice Por eso quiero darte esto Recibió una Pokenada Señor Peñas Este dispositivo Es un Pokenavegador Pokenada para abreviar Se trata de una herramienta esencial Para todo entrenador aventurero Incluye un mapa De la región Joven Puede consultar Las ubicaciones De Azuliza Y Ciudad Portual En una Abre y cerrar de ojos Por cierto He oído que esos siniestros delincuentes Creo que se llaman magma Y a cuando paran de dar problemas Me parece que sería buena idea Que descansaras antes de seguir Ok Ahí supuestamente descanso En fin Cruz Ven con cuidado Ok Vamos con cuidado Y vamos a hacer una última pelea Que yo supongo que ya saben muchos con quién es Y es con la señorita Aura A ver Antes de nada Dice Reclado una nueva función Para el Pokenavegador Y funciona a mil maravillas Me dejas tu Pokenavegador El que te doy el presidente Ok Ok Ya está Cruz He activado una nueva función De Pokenavegador La agenda del móvil Con la agenda del móvil Podrías charlar con todos aquellos Que tengan registrados En tu Pokenavegador Cruz El presidente Peña Debería estar registrado En tu Pokenavegador Cómo funciona Llama al presidente Ok Ahí nos t Könavegador Perfecto Eh Género del móvil Perfecto presidente Aquí está Dice el señor Peña Sí Cruce anda te recibo perfectamente porque no funciona habrá y habrá quienes se registren vas a poder llamar a mucha gente que cara de felicidad se te ve radiante como que se me ve la diente si la estoy hablando por un punto que no entiendo a lo mejor y tiene videochats o así que como lo sé pues porque te estoy viendo desde la ventana de mí hay gente en ti en todo lo había leído porque dejando debemos que ahora vamos dice bueno me voy a trabajar cuídate que vamos a hacer la última pelea ya sé que ya me recuperé así que no hay ningún problema y vamos con aura que me está esperando por aquí como les digo yo he visto bastante vídeos de pokémon y no solamente de videojuegos sino también de la serie y más de este pokémon y más o menos de pokémon rubí y de pokémon zafiro y bueno más o menos ya sé cómo va esto dice por cierto he cruzado por enseñar a alguien en el capital ya creo que iba a su casita de la costa como llevan la poquetex cruz la mía es más que aceptable así que nos echamos un combate pues claro pues quién crees que soy no tiene mucha experiencia cruz no puedo perder ya perdiste una vez señorita así que no te preocupes que te voy a volver a ganar a que dice a luchar contra entrenadora aura este es como mi rival de toda la vida adelante si querer pero tú no va a ser por chica bueno como que siempre me equivoco no es torche que es combustible dice maldición no me importa la velocidad de él aumentó pero no importa ahí subió el ataque y todo bueno doble patada perfecto un dios no le bajo casi nada polución me va a envenenar no me gusta que me envenenó ufff ya 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 le iba a dar sus pataditas de las costillitas que íbamos está subiendo mucho su todo bueno ya que hay doble patada o bueno un golpe crítico gracias adeus igual así que ganó 223 puntos de experiencia muy bien si que subes a nivel 9 como estén ganó 223 los que quiero cambiar vas a cambiar así que es muy bien hay que hacerlo todo bastante rápido para que se acabe ya el vídeo y poder despedir y hacer buenas cosas con eso que vamos a darle no sé si me lo mate vamos a utilizar pokemon vamos a combustible cambiamos a combustible perfecto adelante con busquen entra dios venganza no doble patada perfecto no lo mato no lo mato porque no me importa no importa los utilizamos doble patada y lo vencimos y de rapidísimo muy bien como es que ganó 103 perfecto muy bien dice o por cierto me acabo de cruzar con el signo ya había hablado con esto de ella y ya con eso no esto me choca bastante porque como utilizando el espacio para avanzar más rápido pues yo voy a apretar el además y bueno pues me sale a través de esto pero bueno como ya saben me pueden dejar los comentarios si quieren algún mote para un nuevo porque nunca tapemos me dejan en los comentarios y yo se los pondré si quieren dejarme desde ahorita al nuevo pokemon que quieren que atrape para el capítulo 9 a 10 por lo pueden hacer la verdad yo los yo lo estaré anotando o tomando en cuenta para que no sé yo pueda hacerlo y bueno pues espero que les haya gustado si fue así denle like suscríbanse comparten y comenten que va a ser de mucha ayuda el último episodio no tuvo bastantes visitas más bien no tuvo ni una pero esto es así y obviamente mucho me tengo que aguantar y espero que todo vaya a mejor ya sé que he estado muy pero muy pero muy no sé no ha subido ningún vídeo pero bueno voy a intentar ya subir más seguido y bueno espero que les haya gustado ya les dije lo mismo no lo que no lo quiero repetir y siempre lo tengo que repetir porque se me sale otra cosa y obviamente siempre despido así pero bueno creo que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo ya no sabía cómo despedirme adiós